Tengo que hacer un vídeo de cómo estoy llevando esto, y la verdad es que lo estoy llevando muy mal, lo estoy llevando sorprendentemente mal comparado en cómo me pensaba que lo llevaría. He hecho 110 kilómetros muy rápidos, de noche he avanzado y tal, y ahora que es de día lo estoy llevando muy mal. He avanzado, en bastantes horas solo he avanzado 40 kilómetros más, y aún quedan 70 por delante, pero bueno, ahora a esperar que acabe de pasar el sol, que ya no está en el momento más álgido, que llegue la noche y ahí al amanecer llegaremos a escalar al cielo. Me gustaría contaros de qué va a ir este vídeo de 20 minutos que vamos a hacer aquí, pero prefiero que sea sorpresa. Solo os digo que va a ser un videaco y que tengo unas ganas de hacerlo, porque la historia que cuenta, pues en fin, nace del corazón. Va, me estoy yendo del tema. ¿Cómo estoy soportando esto? La verdad es que las piernas van muy mal, pero llega un momento que eres capaz de olvidarte del dolor y que te concentras en hacer un paso y otro paso y otro paso, y ahí es la clave. Cuando te das cuenta que aunque duela, no hace falta bajar mucho el ritmo, sino que casi con el mismo ritmo, bajándolo un poquito, bueno, sí que duele, pero ese dolor no afecta a que tengas que parar. Esa es una clave. Otra clave, y esto he flipado. Nunca había ido a correr con una aplicación estilo Rantastic donde las motivaciones estuvieran activadas. Y entonces, ahora que llevamos estos ciento cincuenta y pico kilómetros, creo que hay, porque cada equis tiempo Horacio me lo va diciendo, y cuando paramos un buen rato, pues lo miro y me dice, mira, 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 llevamos como siete mil o ocho mil, ahora no recuerdo, personas que han motivado de alguna manera. Y entonces esto, yo llevo los cascos y de repente voy escuchando. Hay algunos momentos que lo desactivo para poder escuchar música o me estoy poniendo... Vale, bueno, en fin, entonces esto, estas motivaciones te hacen darte cuenta, no que te animen, que está muy bien, sino de toda la gente que hay ahí detrás y que ha puesto ilusión en esto. Y joder, el hecho de no decepcionar es muy importante. Otra cosa muy importante, hostia, me he puesto programas de radio pa' aburrir, o sea, programas de humor, la tertulia política de cómo va el tema en Cataluña, en España, en no sé dónde, en tal, programas de entrevistas, de todo, de todo me he puesto. Con Horacio cada vez que nos encontramos nos pegamos una buena charla. Entonces creo que esto está ayudando mucho. Y por otro lado, me hice una buena lista de reproducción, dejo el link aquí abajo de la lista, pero creo que es la primera vez que he ido, no sabiendo qué quería contar en el documental, pero sí a quién se lo dedicaba. Esto se va a ver en el docu. Y esto quiere decir que durante toda la carrera iba apuntándome en el móvil, hostia, cosas que recordaba en relación a esto que quería contar. Y el hecho de estar solo, por aquí tirado, porque, espera, es que ahora os enseñaré el lugar primero elegido donde estamos antes de volver a correr, que no puedo pararme más rato ya. Pues, hostia, el hecho de tener un motivo y de tener que pensar y tener que recordar, hace que desconectes. Y, hostia, que durante un rato la cabeza haga kilómetros gratis. Así que, para todos los que tengáis retos de estos, os recomiendo esto, ¿eh? Por un lado, música, programas de radio y tal que os distraigan. Cambiar las rutinas, no todo el rato música, no todo el rato en blanco, no todo el rato escuchando un programa de radio, sino ir cambiando. Y tener cosas que os tengan la mente entretenida. Hombre, cuando es un entreno y, justamente, y quieres salir a disfrutar del paisaje, entretente con el paisaje. Pero cuando son tantos kilómetros, creo que esto merece la pena. Me parece que ya lo había contado en otros vídeos, pero... Estoy re que petao, chaval. A nivel físico, ya lo veis. Hostia, esto me lo he cambiado dos veces ya. Este sigue siendo el mismo, pero mira, mira cómo están estas. Esta está completamente destrozada. Esta ya la he cambiado, esta es nueva. ¿Qué más? Ah, la camiseta la he cambiado dos veces. Me he ido cambiando bastante. Primero manga corta, luego manga larga, luego por la noche tal, luego abrigo. Porque al final esto hace que tú mismo, hostia, te notas distinto y te va cambiando. Ah, calcetines. Me he cambiado también los calcetines. Las zapatillas no, porque estoy poco llagado. Y entonces me da miedo que si me cambio las zapatillas salgan nuevas llagas en otros sitios. Entonces esto de momento mucho no lo he tocado. A barritas y alimentación y todo eso. He pasado bastante de barritas y de geles, porque empecé el día con mala sensación, antes incluso de comer barritas. Y he tirado bastante de embutido y he tirado bastante de pan, alguna barrita también, algún gel. Sobre todo cada hora pastilla de sal. Eso sí que no ha faltado. Y creo que esto ha ido bien. De repente, cuando estaba muy cansado, me he tomado un Red Bull. No he abusado que luego el estómago te queda jodido. Luego me he tomado una Coca-Cola también. Luego he bebido bastante agua. Y uno de los temas que creo que han sido clave. Cao, hemos publicado mucho en redes sociales. Y yo no podía llevarlo todo, porque si no habría estado todo el rato publicando. Pero cada X horas decía, Horacio, vale, déjame que ahora el vídeo lo grabe yo, lo suba yo. No el de YouTube, pero si no el de Twitter o lo que sea. Con lo cual, hostia, ese momento que paras o que vas corriendo y te grabas y tal. Aquí, al no haber un deadline, esto en la Madrid-Lisboa es distinto, porque ahí vas a encontrar reloj. Pero aquí, al saber que si llego una hora más tarde no pasa nada, pues va de puta madre. Porque de repente te olvidas de todo, estás grabando el vídeo, estás contando cómo te sientes. Lo estás subiendo en ese momento. Y en ese momento te da igual, ves cinco tíos que te han animado, no sé qué, retweet, no sé qué tal. Y dices, oh, venga, va, hostia, no estoy solo. Y te olvidas de todo lo que está pasando a tu alrededor. Mira, esto es la peña animando a través de Runtastic.